en mi caso nos hemos preparado durante casi 20 años participando en la función pública he sido participante del partido de campañas y no tienes millones y no miedo temor no al contrario yo creo que echado para adelante nos hemos preparado para este momento en otras ocasiones lo buscamos y no se dio y yo creo que es para mí es un honor poder participar una oportunidad que de que por fin se me da y que de llegar en este caso el congreso pues tenemos muchas ideas y mucho que aportar y creo que pues la participación es echado para adelante con todas las ganas y metiéndole al 100 de excelente